Bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca del trabajo que realiza Mónica Tobar, es una artista dramática y me gustaría un poco justamente, para mí lo ideal sería que tú solita te presentaras, que nos hablaras acerca de tu trabajo, cómo surgió esta idea de comenzar a lanzar el proyecto de leer cuentos de terror, ¿no? Bien, bueno, primero que nada agradezco infinitamente el espacio, su tiempo, y pues bien, mi nombre es Mónica Tobar, soy actriz, bueno, estudié arte dramático en el Instituto Andrés Soler hace ya algunos años, y pues bien, en mi andar, pues por los escenarios, por la escena independiente, poblana y demás, es que en determinado momento todo artista, todo creativo, busca la manera de, pues, digamos, expresar lo que quiere decir con su obra, externar por medio de su obra. Entonces, bien, no son lecturas, es este teatro, teatro freak, se llama Cuentos para no dormir, teatro freak, y surge de, bueno, la necesidad de estos textos de horror, de estos autores que tanto me apasionan, el cómo llevarlos al teatro, si su estructura estaba hecha precisamente para ser leídos como cuentos, para que fueran lecturas. En este caso, pues, bueno, yo me encargo de hacer las adaptaciones para que de un texto narrativo, pues, pasen a tener una estructura dramática, para luego así poder llevarlos a la escena. Me estás hablando acerca de teatro freak. ¿Cuáles son las características de este tipo de teatro? Las características de este tipo de teatro es precisamente que no es un teatro convencional, no es una puesta en escena tradicional, como, pues, la mayoría del teatro. Se llama freak porque hace referencia a lo raro, a lo que es extraño. Y desde este punto, pues, bueno, en México hay teatro de terror, sin embargo, es muy poco. El que empezó con este género fue el maestro Rafael Perrín, con la Dama de Negro, que precisamente, pues, es una novela adaptada a teatro. Y, pues, bien, nosotros, pues, nos fuimos más por el terror psicológico que abordan, pues, autores de la literatura oscura, como, pues, el maestro Pou, que vaya, es mi autor preferido. Para mí es el padre de la literatura de terror, es quien, pues, deja por sentado las bases definitivas, ¿no?, de la literatura de horror. Y al que, bueno, Baudelaire, Clubcraft, Malpassant, y demás autores, pues, vaya, le consideran como tal, este, Stephen King, este, etcétera, ¿no? Es, vaya, es el referente a, y, pues, es teatro freak, es teatro raro, porque nunca puedes saber qué es lo que va a pasar. Trabajamos con distintas técnicas dentro de la misma puesta en escena, que puede ser un poquito de puesta en escena convencional, pero otro poquito puede ser una parte de, 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 de interacción, de que el espectador interactúe. Eh, en otra parte, pues, bueno, aplicamos, eh, la técnica de, eh, sensoramas. Esto quiere decir que, bueno, eh, se le proporciona al, al espectador, pues, un antifaz. Ajá, y en determinado momento, pues, este, lo, bueno, se le da la indicación para aportarlo, y, eh, pues, se va, se van desarrollando, eh, pues, distintas, eh, distintos juegos escénicos, eh, y sensoriales, para que sea, eh, el mismo, eh, quien, a través de su imaginación, recree, pues, la atmósfera del cuento, los sucesos que se van narrando, eh, etcétera, ¿no? Como puede por aquí estar pasando un gato negro, le puede arañar, como, eh, vaya, este, puede tener a su lado, eh, una bruja, que se encuentra haciendo un ritual, y realmente está pasando, sí, se está haciendo una especie de ritual, este, vaya, eh. ¿Cómo se llama tu proyecto, Mónica? ¿Cómo se llama este proyecto? Y, y, ¿cuál fue el objetivo, no? El objetivo por el que lo creaste. Se llama Cuentos para no dormir Teatro Freak. Eh, 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 pues, vaya, eh, surgió hace aproximadamente ocho años y medio en la ciudad de Puebla, eh, pues, vaya, eh, estuvimos parados un, un ratito, un año y medio por, por la pandemia, eh, que, pues, ha golpeado fuertemente a todos los sectores, pero, pues, en este caso, al, al sector artístico, cultural, pues, también le ha afectado bastante, y surge de, precisamente, pues, de la necesidad, de, 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 bueno, de, de como actriz, eh, que había freelanceado en varias compañías, en varios grupos, eh, y había trabajado del género de terror, pues, mucho tiempo, eh, desde otra perspectiva, eh, en, por ejemplo, Puebla Legendaria, un grupo de, de, de leyendas, eh, y ahí me tocó interpretar, pues, pues, varias, eh, leyendas de terror, de nuestra idiosincrasia mexicana, eh, como es la Llorona, eh, pues, eh, la novia del, de la Barranca, eh, la sinventura, eh, etcétera. Eh, ahí estuve trabajando cerca de ocho años, entonces, pues, ocho años interpretando estos papeles, ocho años, eh, estos personajes, dándoles vida, dándoles juego, dándoles, este, pues, vaya, eh, movimiento. Y, eh, en esta, en este andar, eh, en este conocimiento y apasionamiento por, por el género, es que surge, eh, con un grupo de, de compañeros, eh, pues, la, pues, la idea de, de, de decir, bueno, vamos a, a montar estos cuentos en, en teatro, este, no tienen la estructura de teatro, pero vamos a adaptarlos, este, y vamos a hacer algo, algo diferente, ¿no? Eh, eh, algo raro, algo freak. De ahí. ¿Cómo, cómo ha sido la respuesta del público poblano en estos ocho años que tú has estado? ¿Cómo, cómo ha sido la respuesta en este, de, de los poblanos? No sé si tú seas originaria de Puebla o radicas ahora actualmente en Puebla, pero tú, ¿cómo has visto? ¿Crees que necesita más este tipo de proyectos? ¿Tú crees que necesitas más apoyo del público poblano? ¿Cómo crees que la gente, o más bien la sociedad, lo, de aquí, de la ciudad de Puebla, ¿cómo toma este tipo de eventos? Bien, yo no tengo nada más que agradecer, este, a los poblanos, soy poblana, 100% de corazón, y, este, y no tengo nada más que agradecerles, porque desde el inicio, pues, se han acogido bastante bien el proyecto, hacer, hacer teatro independiente, eh, y lograr una permanencia de, de, bueno, ocho años, eh, como un proyecto, eh, sin, sin una, eh, infraestructura de una, de una gran productora, este, como CESA o demás, ¿no? Eh, sino que se ha, eh, autosostenido, ha sido un proyecto autosustentable, ha sido, en parte, pues, gracias a esta, a esta aceptación de los poblanos, de, de nuestro público cautivo, de gente que, bueno, que, que de pronto, pues, nos regala, pues, independientemente de su aplauso y demás, pues, su presencia, eh, tratamos de ser muy cercanos a, a ellos, eh, por medio de nuestras redes sociales, y en presencial, bueno, también, ¿no? Escuchar, escuchar sus sugerencias, platicar, romper esta cuarta pared, esta cuarta pared para nosotros no existe, existe, eh, existe más bien como esta cercanía, esta cercanía con, con la gente que nos regala, pues, su asistencia, que nos regalen sus observaciones, sus sugerencias, sus comentarios, todos son absolutamente, pues, bien recibidos y escuchados, este, si a mí me dicen, pues, no sé, oye, me encantaría que montaran tal texto, ¿no? Yo, de ahí, lo, tomo nota, este, y, y lo, lo platico con mis compañeros, y vemos, ¿no? Y vemos la manera de llevarlo a la escena, y así ha sido, todo, todo, eh, pues, bueno, ha sido de la mano, eh, del espectador, sin, sin ellos, pues, no seríamos nadie, no, 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 no podríamos, esto no existiría, simplemente, eh, si no, si no hubiera, pues, esta retroalimentación, esta amistad, este cariño con el que, pues, nos reciben, eh, y también los, nosotros, ¿no? Es, es una reciprocidad, eh, pues, muy, muy interesante. ¿Cuál crees que, cuál crees que es la importancia? ¿Por qué, por qué le dirías al público, a la gente que está, que está viendo esta entrevista, que es importante? ¿Cuál es, cuál tú dirías que es el aporte que das con tu proyecto a Puebla, ¿no? Y a lo mejor no solo Puebla, ¿no? Como culturalmente, gente. Claro, el aporte que se da a la, a la sociedad con el proyecto, porque todo artista debe de aportar, todo creativo debe aportar algo a su sociedad. Es, eh, principalmente, pues, acercar a eventos culturales, artísticos, a, a joven, a públicos jóvenes, adolescentes que, que, que vaya, que empiezan como a gustar de este tipo de lecturas, eh, que por lo general, pues, bueno, empiezan a hacerlo desde los 12, 13, 14 años, este, y, pues, bueno, eh, acercarlos, invitarlos, fomentar, fomentar la lectura de estos autores, que no solo se queden con el texto que vieron en, en la obra de teatro, sino que, pues, bueno, eh, a partir de ahí crear un vínculo para decir, quiero conocer más del autor, quiero saber más del autor, quiero indagar más, damos datos biográficos interesantes de, de los autores, eh, antes de cada función, porque es, es muy importante, eh, no solo representar la, la obra de teatro, este, sino saber, bueno, qué, en qué contexto, en qué contexto fue escrita, bajo qué circunstancias, eh, qué, qué, qué estaban pasando estos autores, eh, en sus vidas, eh, pues, para escribir lo que escribían, eh, pues, encontramos una generalidad, eh, pues, la mayoría son autores, pues, eh, que vivieron circunstancias difíciles, eh, eh, personales, eh, tenían algún tipo de, 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 vaya, de, 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 de dolor, de tormento. Dirías que las, las obras que tú escribís, bueno, perdón, que tú representas, las obras que eligen, eh, dirías que son dedicadas para un público joven? Sí, son dedicadas para un público joven, para acercarlos a, 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 obviamente, a la, a la literatura de estos autores, pero también, este, pues, vaya, eh, ya, hay, hay, hay gente que, que, que gusta, de por sí, del género, este, y también, pues, nos acompaña, ¿no? Y ya también, ya más grandes, ¿no? Es decir, va desde secundaria, jóvenes de bachillerato, eh, y también, pues, universitarios, docentes, eh, y, y, bueno, todo aquel amante de la escena oscura y de la literatura de horror. Es como el, el público al que nos dirigimos, y, pues. ¿Cuál es, cuál es la meta, no? ¿Cuál es la meta para, para el proyecto, para futuros, para los próximos años? La meta es seguir, eh, pues, representando más textos, abarcando muchos más textos de los que ya tenemos en el repertorio. Es, eh, pues, bueno, ya tuvimos unas, eh, una temporada en Ciudad de México, en el foro Shakespeare, eh, esto fue en, en 2016, eh, estuvimos ahí seis meses, que para ser una compañía de poblanos totalmente desconocidos en Ciudad de México, en uno de los foros más independientes, más importantes de la, de Latinoamérica, pues, bueno, es un, pues, es un gran logro para nosotros, y queremos seguir, este, pues, abarcando espacios. Tuvimos unas presentaciones en, en la feria del libro, en la fila de Coahuila, que también es, pues, una feria, eh, en donde se exponen, pues, bastantes autores, este, pues, importantes, bastante interesantes, contemporáneos y demás. Entonces, pues, eh, lamentablemente, pues, la, la pandemia nos paró, pero, pues, la finalidad es, es, pues, crecer, es seguir escuchando a, a, a nuestro público, es seguir representando, eh, más autores, por ejemplo, pues, ya también, no solo abarcamos terror, también abarcamos erotismo, eh, comedia negra, hemos trabajado, eh, eh, el Márquez de Sade, hemos trabajado textos de Bukowski, eh, vaya, eh, ahora, eh, pretendemos, eh, montar a Pessoa, eh, este, eh, este, yo tengo otra pregunta, este, entonces, dirías que prácticamente, esta es como tu compañía, es una compañía que tú fundaste, eh, más o menos, como cuántas personas trabajan en esta compañía, tienen un espacio físico, o cómo, dónde realizan sus presentaciones, tienes algunas presentaciones, este, próximas. Sí, 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 bueno, es una, es una compañía que fundé, eh, en, en marzo del dos mil trece, tuvimos, pues, nuestra primera actividad, aunque se empezó a gestar desde el, desde el dos mil doce, este, platicando, oye, oye, mira, que esto, que aquello, y si montamos tal cuento, este, y, eh, pues, el, el colectivo, este, pues, bueno, han sido actores compañeros de, de toda la vida, este, del, del, del trayecto, y, eh, en sí, pues, somos, eh, pues, el, mi asistencia de producción, eh, que es David Linares, eh, que sin él, pues, no podría hacer, absolutamente nada de todo lo técnico, de todo lo que hay que ver detrás, este, de, de cada una de las producciones, me acompaña, eh, Humberto Feregrino, Abel Tobar, Karen Cuevas, Sofía Rivera, Omar Karim, y yo, en algunas ocasiones, también, llego a actuar, es decir, en total, somos siete personas, siete integrantes, este, de, de cuentos para no dormir, y ya estamos con una varieté del horror, en esta varieté, eh, lo que se pretende es, eh, lejos de, de, de tener un solo espacio fijo, eh, nosotros empezamos actividades en el breve espacio Puebla, en, aquí, en, en el centro histórico, eh, esa fue nuestra casa durante mucho tiempo, muchos años, eh, todos los miércoles, todos los sábados nos presentábamos ahí, eh, y, pues, bien, eh, también, eh, también, después, saltamos a otro, a otro espacio, eh, seguimos en el breve, pero fuimos a, a un foro alternativo, que se llama diecinueve cuarenta café, también, pues, bueno, ahí estuvimos trabajando dos años, y cachito, bueno, es que, si no, si no nos hubiera agarrado la pandemia, pues, seguiríamos, ¿no?, trabajando ahí, este, y, eh, no, así como tal, un espacio propio, no, ahora también vamos a, a, a invitar a la gente de, de San Pedro Cholula, vamos a, a estar, eh, en el foro Somos Uno, que es un foro nuevo, eh, se acaba de, 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 de abrir, acaba de empezar actividades con algunos otros compañeros, este, que tienen actividad circenses, eh, se llaman Tropic, Tropic Circus, este, este, por ahí va a estar Gala, Gala Cuenta Sueños, eh, vamos a estar nosotros, eh, va a haber, este, pues, bueno, eh, conciertos, bastantes actividades, esto, pues, porque, eh, creo que es, y muy importante, eh, que, eh, los, eh, creativos, los artistas, hagan sinergia con, con nuevos foros, este, que, que, pues. ¿Cuándo me dijiste que vas, cuándo me dijiste que va a realizarse este evento? A ver, el veintinueve de octubre empieza, eh, Corazón de la Tor en el breve espacio, que es el cuento con el que estrenamos, en el foro en donde estrenamos, que para nosotros es un acto simbólico de volver a nacer, un, un volver a nacer, eh, desde el, desde el punto de partida, con el, con el, con el cuento en el, con el que empezamos, por ahí, por ahí, por ahí nos vamos, este, posteriormente, el sábado, eh, treinta, vamos a, eh, por lo somos uno, a San Pedro Cholula, este, que está ubicado en el centro histórico, eh, y ahí vamos a presentar el gato negro de Edgar Galapó, luego, pues, bueno, viene para el breve espacio, para los poblanos, este, el gato negro, ¿no? Pero ya en Puebla, en breve espacio, eh, y en el diecinueve cuarenta café, vamos, los dos textos son de Poe, eh, el primero de noviembre estrenamos algo llamado Enoch, de Robert Blotch, es, eh, autor de psicosis, aunque lejos de, de psicosis, el autor, pues, tiene una, eh, amplia, eh, variedad, eh, de obra, que es muy interesante dentro del terror psicológico, eh, lejos de un, de un terror efectista, de la gran industria, que, pues, no, realmente no tenemos, ni contamos con los recursos para, para, eh, llevarlo a cabo, este, apostamos más por, por el terror, eh, psicológico, por lo, por lo que se genera aquí, y muchas veces, eh, los monstruos, eh, pues, habitan dentro de nosotros, eh, Poe escribía que la oscuridad de sus letras provenían de la densa oscuridad que albergaba en su corazón. Entonces, este, este, por ahí nos vamos, vamos a tener después en el insomnio un texto de Virgilio Piñera, un autor cubano, eh, también muy interesante, bastante contestatario, eh, muy, eh, digamos, eh, vanguardista para, para su época, este, que digamos que, que son, Robert Blotch y Piñera son los autores más contemporáneos que ahorita estamos trabajando, aunque también hemos trabajado de Stephen King, eh, de tus, etcétera, ¿no? Pero, este, el, en el insomnio va de, de, bueno, de todo esto que vivimos con esta pandemia, ¿no? No, está súper bien. De cómo se nos alteró el sueño, nuestros ciclos de sueño, qué horror, no puedo dormir. Todo lo que trajo la pandemia, ¿no? Todo lo que trajo la pandemia. Van a ser retomados, entonces, en algunas obras de, en una, algunas obras, ¿no? Que pondrán en escena. Así es. Me parece interesante. Ya por último, ¿te ves proyectada como a un futuro saliendo como, dejando los espacios de Puebla, yéndote como a giras, presentando en otros estados? No sé si anteriormente lo has hecho o es una de tus metas hacerlo. Sí, bueno, ya lo hemos hecho cuando fuimos a Ciudad de México, y, y claro que sí, es uno, es una de las intenciones, pero sin dejar Puebla, o sea, Puebla para nosotros es nuestra casa, aquí tenemos a nuestras familias, este, a nuestros amigos, nuestros seguidores, nuestro público, pero no, no estamos cerrados, es una, es una de las metas. Por ahí hay, ahí va a haber unas sorpresas en, en 2022 que apuntan a eso, no, no las voy a decir porque luego se salan, pero estaremos, este, por ahí dándoles lata y diciéndoles, hey amigos, pues ya, ya nos vamos para acá, este, y ya con eso arrancar, pues, otro, otro ciclo, pero nunca, nunca, nunca vamos a, a dejar Puebla, o al menos esa es la meta, ¿no? Como nuestra casa principal, este, pues, no, no abandonar Puebla, sí, ir a explorar otros lugares, otras plazas, eh, claro que sí, no estamos apartados de ello, pero sin abandonar nuestras, nuestras raíces, nuestro origen. Está bien, pues, muchas gracias, muchas gracias por toda la información, por compartirnos un poco de lo que haces, un poco de la historia, de la trayectoria, ¿no? Pues no, no me queda más que agradecerte, y esperemos, este, poder estar ahí en los eventos que, en los próximos eventos que vas a tener. Por favor, cuando gusten, son bien recibidos, nada más, mándame un mensajito, dime a qué función, gustas acompañarnos, gustan acompañarnos, te voy a compartir, este, pues, los, los flyers, para que digas, voy a esta, y, este, y, bueno, vaya, nuestros, eh, todos nuestros amigos de medios, siempre son más que, eh, bien recibidos, eh, siempre están cordialmente invitados, son invitados de honor, por favor. Así que, para nosotros sería un, un gusto que nos acompañen por allá. Muchísimas gracias, Mónica, que tengas bonito día. Igualmente, linda tarde, chao. Igual, bye.